Ahora nos vamos al estado de Nuevo León, en donde la ola de desapariciones de mujeres desafortunadamente no cesa, sino todo lo contrario, se vuelve cada vez más alarmante. Por ejemplo, tan solo en el primer semestre de este 2022 se reportan ya más de 15 desapariciones en esa entidad. Para tener más detalles sobre este delicado tema, mi compañera Ilse Aguilar nos preparó el siguiente reporte. Hoy venimos a una marcha por la cantidad de desapariciones que hay. El fin de semana, cientos de mujeres salieron a las calles para exigir frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León la búsqueda y localización inmediata de sus compañeras. Jóvenes que, como ellas, salen a la escuela, al trabajo o simplemente a divertirse, pero que en el camino ya no regresaron. Tan solo en el primer semestre del año en el estado se han reportado 18 desapariciones de mujeres, de las cuales solo 10 han sido localizadas. María Fernanda Contreras, de 27 años de edad, fue vista por última vez el 3 de abril e incluso alcanzó a informar que se dirigía al municipio de Apodaca tras ir a revisar un carro que le interesaba. Aunque los padres dieron con la última ubicación de María Fernanda, el lugar no se pudo catear. Las protestas aumentaron. Cuatro días después, en el lugar donde los padres se habían solicitado buscar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de María Fernanda con signos de violencia. Retrasos en las carpetas de investigación, retraso en la actuación de los MP, violación a derechos humanos, falta de perspectiva de género, son algunas de las irregularidades que se repiten en las denuncias. Ante la presión contra el gobernador Samuel García y la directora de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, el gobierno decretó acciones para acelerar la búsqueda de mujeres desaparecidas. Formar un grupo especial de apoyo para la búsqueda de mujeres desaparecidas, para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas. Pero los reportes continúan y el caso más reciente es el de Devani Susana Escobar Basalua, desaparecida el 9 de abril en el municipio de Escobedo, tras asistir con dos amigas a una fiesta en la colonia Nueva Castilla. Sus amigas habrían pedido un taxi de confianza para que pasara por Devani. Sin embargo, el conductor la habría dejado en la carretera Laredo a las 5 de la mañana y le tomó una fotografía con la cual ahora se exige su localización con vida. Devani tiene 18 años de edad, es de tez blanca, complexión delgada, 1 metro 67, tiene el cabello liso, como señal particular tiene una cicatriz debajo de su barbilla y una cicatriz antigua en su mano derecha. Si la has visto, puedes comunicarte a la Fiscalía de Nuevo León al número 81-2020-5700 y 81-2020-4411. De acuerdo con la Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León, hasta septiembre de 2021 la entidad ocupaba el cuarto lugar de personas desaparecidas con 5.591 reportes, después del Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Por ahora, las familias se han apoyado en las redes de madres y padres que las han ayudado a difundir sus casos y los medios digitales para darles visibilidad. Gracias a Ilse Aguilar. Vamos a otros asuntos. En Twitter se ha realizado una denuncia. Gracias.